Aquí está mi abuelita ya lista para que le laven el pelo y mi tía le va a ayudar a lavarse el pelo de la pomada del huevo y del aceite del castor que se puso mi abuelita para que le crezca más el pelo. Entonces mi tía le va a ayudar a mi abuelita a que se lave el pelo. Hello, hello, soy Padre Adam saludando a cada uno de ustedes desde Polonia. Hello, 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 hello. Estamos nosotros lavándole el pelo a mi abuelita. De la cáscara, no la cáscara, sino la yema del huevo, o sea, la parte amarilla y el aceite del castor. Mi abuelita se pone esto porque está súper preocupada de su pelo. Entonces se pone esta pomada que ustedes pueden ver en el video que le pusimos al principio. Yo estaba bromeando que se estaba poniendo la caquita de las gallinas. Como mis primos utilizan esto como fertilizante aquí en el campo. Ah, una pregunta. ¿Por qué se fue el huevo a pedir un préstamo al banco? Porque estaba quebrado. Hello, hello. ¿Cómo se llama la esposa del huevo? Pues, clara de huevo. Hay ustedes. Hello, hello. Huevos días, porque todos los buenos días comienzan con muchos huevos. Desde Polonia. Vamos a ir a ver qué es lo que están haciendo. Ok. Mi tía le está ayudando a mi abuelita. Nos dice mi abuelita que no esté muy caliente el agua. Ok. Aquí. Ya les está saliendo agua caliente. Órale, pues. Mi tía le está ayudando. Cuiden ustedes a sus viejitos. Como mi tía cuida mucho a mi abuelita. No tiren a sus viejitos a los asilos de ancianos. Miren, está saliendo el huevo que se puso mi abuelita. Acá. El huevo y el aceite del castor. Tómalo. Ay. Está bien frío aquí en Polonia. Así que, miren ustedes. Ahorita le va a poner champú. Entonces, champú. Toc, toc. Le está poniendo champú. ¿No? Para que se lave el pelo. Y luego la vamos a llevar a una peluquería. Yo le voy a pagar a que le pongan un permanente a mi abuelita. Porque eso le va a hacer sentir re bien. ¿No? Ahora, ¿no? 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 Se va a ver mejor y se va a sentir mejor. Eso es algo súper importante para las mujeres. Su pelo. Hasta en los campos de concentración estaban utilizando la sangre para... Mi abuelita dice que tiene miedo, que ella la está ahogando. Ahí está. Se ponían en los campos de concentración maquillaje. Porque eso levanta el ánimo a la mujer. Maquíense ustedes. Pónganse el pelo. Vayan a la peluquería. ¡Háganse las uñas! No más que lávense las uñas con un cepillo de dientes debajo de las uñas. Obviamente. Ahí está. Y ahorita el conditioner. No sé cómo se dice en español. Se está poniendo. No, sí, sí. Ay, mi abuelita, miren ustedes. ¡Wow! Y mi tía ayudándole. Porque nosotros la cuidamos re bien. Como ella nos cuidó cuando éramos chiquitos. Tus papás te cuidaron cuando eras chiquito. Ahorita es tu turno de cuidarlos, no de tirarlos como lo hacen en Estados Unidos, a los asilos, a los nursing homes. ¿Ah? Sino cuidarlos. ¿Ah? ¿Cuántos viejitos olvidados? Porque pronto se le olvidó a la gallina que era huevo. Cuando tú ocupabas a tus papáses. ¿Ah? Ellos te cuidaban y ahorita es tu turno. Y llévale flores a tu mamá ahorita. No cuando esté muerta. Complázcale ahorita. No cuando esté en el otro patio. ¿Ah? Llévale mariachi ahorita. Hágale fiesta ahorita. Cómprele cositas ahorita. ¿Ah? Llévale a comer ahorita. Miren mi abuelita con su cara de pedo ahorita. Después de haberse lavado. Ah, pero ya hasta huelen bonito. ¿Ah? ¿Qué tal? Tomen ejemplo ustedes. Mi abuelita siempre bien bañadita. Bien arregladita. Todo se lava mi abuelita. Todo, todos los días. Les he subido videos. Por eso me tienen que seguir en el YouTube. FR Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Y sigan solamente a mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con 3.3 millones de seguidores y la flechita azul. ¿Qué tal mi abuelita? Le dije volteate para que todos te vean. ¿Qué tal? Comenten ustedes. Comenten. Y compartan. Llegando y compartiendo. ¿Qué tal la abuelita? ¿Ah? ¿Qué tal? Las orejas se está lavando. Todo. Y ahorita se va a poner otra pomada que ella se pone en el pelo. Eso lo tiene aquí en su cuarto. Ustedes ya conocen su cuarto de ella, ¿verdad? No con mi foto y con todo. Aquí tiene otra pomadita que se va a poner. Me dijo, hazte para allá porque se lo va a poner en el pelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ustedes? ¿Qué piensen? Comenten todos. Comenten. Miren. ¡Ay! Toda una dama. ¡Ah! ¿Qué tal mi abuelita? ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué tal? ¡Ah! Comenten todos. Arréglense. Perfúmense. No anden de zarapastrosas. De cuachalotas. De fodongas. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Ah? ¿Qué tal? Comenten todos. Comenten. ¡Wow! Miren su pelo. No anden de fodongas. Perfúmense. Bañense. ¿Ah? ¡Wow! Pónganse el chichi holder para que no les caigan las chichis para abajo. ¿Ah? Todo. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Mis tíos allá discutiendo. Porque mi tío está tomando y mi abuelita ya no con su pelo lavado después de haberse puesto la pomada. ¿Qué tal? ¿También se va a vestir mi abuelita? ¿Qué tal? Comenten todos. Comenten. Y compartan. Compartan. Comenten todos. Comenten todos.